Al lado mío Facundo Farías nuevamente. ¿Cómo le va señor? Muy bien, muy contento por el nuevo estudio. Sí, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Está bueno porque aparte es un poquito más acogedor, es más chiquitito, así que prendemos el aire un poco para no acalorarnos demasiado. Nos vamos acomodando a este estudio y también a este nuevo año, entiendo yo, con nuevos desafíos. Es un año, siempre decimos que en la Argentina es un poco complejo, especialmente para las pymes, hay que encontrarle la vuelta para tratar de sacar el mejor rédito. ¿Cómo va a ser este 2020 para lo que es las pymes y bueno, también la actividad dentro del Espacio Pymes? Mirá, este año va a ser, como hacías vos, muy movido. Empezó bastante fuerte con el tema de un año complicado, un 2019 complicado, con lo cual desde el Espacio Pymes estamos planteando diferentes acciones y diferentes actividades que tienen que ver con el fortalecimiento de las empresas, desde la coyuntura que tienen hoy y lo que arrastran del 2019. En pos de eso, hay algunas herramientas que quería mencionar que tienen que ver con reglamentaciones o instrumentaciones que hizo el Estado, que ayudan o son un pequeño adiciente para esta coyuntura, que en el Espacio Pymes estamos tratando de difundirlas un poco más y darle un poco de visibilidad. Una tiene que ver con unos créditos que sacó en el Banco Nación, unos créditos pymes que son exclusivamente para capital de trabajo, que tienen un monto de hasta 5 millones por empresa, con plazos de un año, que tienen una tasa bonificada entre el 27 y el 29%, con lo cual teniendo en cuenta que la tasa está cerca del 40% es una tasa interesante y tal vez es un momento donde la PYME pueda encontrar un poco de aire ahí, con lo cual está bueno. Y se dice que los bancos privados están preparando una oferta importante en el mismo sentido detrás de esta acción de Nación. Después, en enero, se reglamentó una moratoria grande, una moratoria PYME, para todas las deudas que tengan que ver con lo tributario y demás. La AFIP la instrumentó el 31 de enero, si no me equivoco. Eso también está muy bueno para sobrellevar todo lo que tuvo la PYME el año pasado con temas tributarios. 100% es una medida de emergencia, sin duda, pero bueno, es una medida que funciona y que se necesita. El mismo tiene plazos hasta de 10 años, con una quita bastante grande, hasta del 42%, o sea, es interesante. Esas son dos de las herramientas fuertes que estuvieron lanzando el Estado y que nosotros estamos tratando de difundir. Después, desde el espacio, hay bastantes actividades y va a haber bastante actividad durante el año con relacionamiento con estas instituciones, ya sean por tema créditos, por tema habilitaciones o funcionamiento de los créditos, que va a ser lo que más funcione o que más va a necesitar la PYME. También es importante que hablemos de las acciones troncales del espacio, que es el desafío que tiene una PYME, que ya este es el tercer año que lo hacemos, que es un, para recordarlo, es una actividad que se lleva federalmente a todas las delegaciones, se eligen 7 u 8 delegaciones por año. Llevamos un speaker de importancia a la delegación, en la cual le habla de algún tópico importante o alguna necesidad que se esté viendo en esa región y, bueno, se habla fuertemente, se juntan las empresas, hay un networking importante, se llevan instituciones, se lleva oficinas de gobierno también para que hablen de las actividades que tienen puntualmente en esa región, en esa provincia o en esa localidad. Entonces es un momento importante para que las empresas se acerquen a la delegación. La próxima, lo traje anotado porque si no me olvido, la próxima es el 14 de abril en Entre Ríos y, bueno, ahí vamos a hablar muy fuertemente también de la transformación digital en las PYME, etc. En base a eso también hay algo importante que estamos lanzando que tiene que ver con todo el programa de innovación que tiene la Cámara, que está bajo el paraguas de TIC, que es transformar e innovar la infra de la construcción, que es lo de los talleres digitales. Los talleres digitales también se empezaron a realizar de manera federal, este año se van a hacer en las diferentes provincias, va a haber 6 talleres digitales en las diferentes provincias. Esto tiene que ver puntualmente con explicarle a la empresa y ayudarla y acompañarla en el proceso de transformación digital. Llevamos expertos en el tema y un proceso de análisis y una matriz que diseñó la Universidad Austral con el Ministerio de Producción, en el cual podemos diagnosticar en qué punto está la empresa en cuanto a la transformación digital y por qué camino puede ir. Y en ese plano tratamos de apoyar a esa empresa y de acompañarla en ese camino que es tan importante hoy. Esas son como las 3 o 4 actividades fuertes que vamos a tener durante el año. Después, no me quiero olvidar tampoco de que hay una diplomatura que es de la Escuela de Gestión, pero es de una diplomatura PYME que me parece importante divulgar porque es una diplomatura que es gratuita. Empieza el 20 de marzo con el primer módulo, son 4 módulos, uno por mes, marzo, abril, mayo, junio. Y está bueno porque es una diplomatura que capacita a gestionar las PYME, a gestionar el tema administrativo, el tema contable, el tema de tiempos. Es importante y está bueno. Métanse en la página de la Escuela de Gestión y miren ahí un poco toda esa oferta que hay. Se pueden hacer los módulos separados, se puede hacer la diplomatura toda junta, que me parece muy piola. Recién estaba pispeando acá dentro de lo que es el ámbito del nuevo estudio y en este décimo piso de la Escuela de Gestión de la Cámara de Argentina de la Construcción. Había algo de tic por allí, una pizarra en donde había sugerencias ya para lo que se va a venir y también respecto de, más allá de los speakers o quiénes van a estar, tal vez se empieza a visibilizar un poco quiénes podrían ser aquellas personas que te inspiran, ¿no? Tal vez no tan terrenales al alcance de uno mismo, pero por allí vienen a Steve Jobs, Warren Buffett, personalidades que son inspiradoras al momento de escucharlas para aquellos que comienzan y tienen ganas de sumarse a este nuevo desafío, en la innovación, en las pymes también y decir, bueno, yo puedo generar mi propia empresa en algún momento. Eso también era un tema que quería conversar, que va a estar fuerte este año. Ya hace varios años que la Cámara tomó el estandarte de la innovación como eje de varias de sus actividades y, bueno, este año va a ser obviamente más fuerte. Ahí no, ya no dentro del espacio pymes, sino yo como parte del equipo organizador. Sí, estamos muy motivados por lo que va a ser este año, va a ser el 5 de mayo, la experiencia tic va a ser el 5 de mayo en la usina del arte. Sin dudas va a ser superadora al año anterior, ya tenemos un montón de cosas cerradas muy buenas. Va a haber speakers de otros países, sin duda este año va a superar el año pasado. Y, bueno, nada, tenemos mucha motivación por esto, porque nosotros en la Cámara sentimos que, a pesar de que hace mucho tiempo que se hace, que se viene trabajando en innovación, hace por lo menos dos años que hay un compromiso muy fuerte y, bueno, eso se ve, por ejemplo... Eso materializa. Sí, total, se ve en Experiencia TIC, se ve en la convocatoria que vamos a lanzar este año nuevamente de emprendedores, que seguramente el lanzamiento sea ese mismo día y se haga algo especial en Experiencia TIC, así que resérvense ese día para venir y para vivenciar ese momento, porque lo llamamos experiencia justamente por ese motivo, porque cuando vas ahí no es que solo ves... Si no me siento, escucho y me voy. Exacto, sí, participás, tenés un montón de actividades, hay talleres, hay mesas de vinculación, va a haber, sin duda, va a ser muy bueno este año. Bueno, tenemos ahí un poquito los lineamientos de lo que va a ser un año de mucho trabajo, comenzamos ahora en marzo, a meterle primera a fondo para poder ir desarrollando y, si te parece, ya en dos semanas estamos encontrándonos nuevamente. Sí, sin duda, sin duda, en dos semanas vamos a estar y, bueno, nada, vamos a seguir hablando de innovación, que es algo que nos apasiona a todos, los que hacemos el equipo de TIC. Claro que sí, Facu, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!